Hola a todos, soy Jesús Diez, bienvenidos a mi canal de producción virtual. Hoy nos vamos a salir un poquito del tema de la producción virtual en sí para meternos en efectos visuales. Esto es algo que vamos a hacer mucho en temas de producción virtual porque muchas veces tenemos que volver a los efectos visuales tradicionales, porque no todo tiene que ser real time. En este caso lo que vamos a hacer va a ser pasar una cámara desde Unreal Engine a Nuke, que es un programa de composición que es estándar en la industria. Todos los estudios grandes del mundo. Ahora qué pasa que es que todo no es tan sencillo como parece, porque no es simplemente exportar e importar, es más complicado que eso. El problema que tenemos es que en Unreal Engine el eje que apunta hacia arriba es el Z, mientras que en Nuke y en otros programas el eje que apunta hacia arriba es el I. Entonces hay que hacer una pequeña conversión para que todo se entienda bien. No es muy complicado pero hay que saber hacerlo. Así que nada, por cierto, quería agradecer a Jorge Díez, uno de nuestros sponsors, por regalarnos este fantástico croma de El Gato que tengo que iluminar un poquito mejor. Pero bueno, muchísimas gracias. Y para los demás seguir como siempre siguiendo y haciendo comentarios que ayuda un montón. Bueno, vamos a ver esto. Bueno, pues aquí estamos con Unreal Engine. Vamos a hacer una escena súper sencillita para comprobar un poco cómo funciona. Simplemente vamos a colocar un cubo, por ejemplo, yo qué sé, pues por aquí podemos rotarlo a 45 grados. Vamos a crear unos pocos más. Recordad aquí con la tecla Alt para duplicarlos. Así podemos hacer una especie de flecha. Vale, esto va a estar apuntando en el eje X. Más o menos como si fuera una flecha hacia el eje X. Esta es nuestra escena. Lo primero que vamos a hacer es exportar todo esto. Entonces, estos son nuestros cubos y el suelo. Vamos a File Export Selected y le llamamos por ejemplo SIM. Aquí tenemos las opciones de exportación. Yo utilizo FBX 2013. No hay mucha diferencia para esto tan sencillo. Lo exportamos y ya lo tenemos. Ahora voy a crear una cámara que haga un pequeño movimiento. Por ejemplo, la colocamos aquí lejos. Creamos una cámara desde aquí con un cine cámara actor. Miramos a través de ella para poder pilotar y vamos a crear una pequeña animación. Vamos aquí, por ejemplo, Test 2. Bueno, la llamamos de cualquier manera. Y nada. Añadimos nuestra cámara que la tenemos aquí. Esto ya sabéis cómo va con la animación. En Sequencer, si no, podéis ver algunos de los tuteles que ya tengo. Vamos a animar la transformación y al final vamos a hacer un movimiento aquí en el frame 150 en el que nos acercamos, rotamos un poco. Si podemos, incluso, rotamos aquí un poco. Así giramos en todos los ejes. Recuerda que para que se creen las claves, primero hay que generar una clave aquí y luego tener este botón activado para que cree todo esto automáticamente. Si no, tengo que volver a darle a este botón. Y aquí esto lo que hace es un movimiento más o menos complejo. Así que ahora vamos a exportar todo esto. Esta cámara, concretamente. Le damos al botón derecho a la cámara, Export. A esto le llamamos Cámara. Con las mismas opciones de exportación. Así que lo exportamos y listo. Con esto ya estaría todo. Ahora vamos a abrir Nuke. Lo que vamos a hacer es, bueno, antes de irnos a Nuke, quiero renderizar esto para poder tener un vídeo de referencia. Así que vamos a renderizar. Renderizamos como un QuickTime, por ejemplo. Todo está bien. 30 frames por segundo. Yo creo que está bien. Bueno, pues exportamos ya. Vamos a elegir primero el directorio. Y grabamos todo. Me genera la animación. Y ya está. En teoría me tiene que haber creado este vídeo. Que si lo vemos es este. Vale. Bueno. Ahora sí que nos vamos a Nuke. Así que cargamos todo. Primero de momento una cámara. Perdón. Una escena. Aquí con ReadGeo. Le damos a ReadFive. Esta es nuestra escena. La vemos. Le damos a F. Y aquí nos sale. Vemos que no están todos los cubos. Pero vamos a activar todos los objetos. Aquí está. Vale. Para verlo un poco mejor. Vamos a añadir una luz. Primero una escena. Y aquí ahora una luz desde cualquier lado. La ponemos donde quedamos. Una cosa así. Y a esto le ponemos una textura. Simplemente un color. Por ejemplo. Un rojo. Con Alpha también. Le metemos un Grade. Por si acaso. Que a veces hace cosas raras. Como ves. Cambia bastante. Pero bueno. En principio con esto nos vale. Así que vamos a importar nuestra cámara también. Importamos una cámara. Le decimos leer del fichero. E importamos nuestra cámara aquí. Ya está. La animación de la cámara. Y por último. Vamos a meter nuestra escena. El vídeo que hemos grabado antes. Para compararlo. Lo que haremos será que vamos a reutilizar. Esta escena. Desde esta cámara. Y tiene que ser más o menos como esta. O sea. Tiene que ser lo mismo que esta. Vamos a añadir un Scanline Render. Vamos a ver la escena. Le damos a Play. Y se ve bien todo. El Scanline Render de la escena. Desde esta cámara. Si miramos esto. Pues no hay nada. ¿Y por qué? Si nos vamos a 3D. Veremos que nuestra cámara. Está aquí. Y está apuntando. A los limpos. Básicamente. Y esto es en parte. Porque. El eje que indica arriba. En Unreal es Z. Mientras que en otros programas como Nuke. Es Y. Aquí ves que Y. Es el eje hacia arriba. Pero en Unreal es Z. Y esto hace que. La transformación sea un poco problemática. Tenemos que transformar un poco esta cámara. Así que vamos a copiar esta cámara. Simplemente para conservar su focal length y todos los parámetros. Lo quitamos todo. Quitamos la animación. Lo dejamos a cero. Quitamos la animación. Lo dejamos a cero. Aquí está la cámara. Bien quieta. Ahora lo que queremos es. Recuperar los datos de la cámara. Pero transformándolos un poquito. Lo primero que haremos será. En la cámara. La transformación es correcta. Pero en el orden de rotación. Vamos a poner ZXY. Por el tema de los ejes. Es decir. Cuando rotemos. Primero se hará esta rotación. Luego esta. Y luego esta. Y ahora hacemos un poquito de expresiones. Lo que queremos ahora es. Si quitamos el before file. Pulsando control. Lo que hacemos es una expresión que une estas dos cosas. Ahora mismo. Nuestra traslación es la misma que la original. Y la rotación también. Ahora mismo. Todo es exactamente igual que antes. Entonces. Ahora vamos a hacer la magia. Si nos vamos aquí. Y editamos expresiones. Aquí vemos que la. Que la X es la de la cámara 1. La Y es la de la cámara 1. Y la Z también. Es todo igual. Pero la rotación. Va a ser diferente. Entonces. En rotación. Queremos que la rotación X. Sea. La rotación de Y. Negativa. La rotación de Y. Queremos que sea. La rotación de Z. Pero quitando 90 grados. Y finalmente. La rotación de Z. Queremos que sea la rotación de X. Negativa. Y sumando. 90 grados. Vamos a ver ahora. ¿Qué pasa? La cámara parece más interesante. Vamos a comprobarlo. Reconectamos la cámara correcta. A la nueva. Miramos el Scanline Render. Y quedamos en 3D. Esto es interesante. ¿Qué pasa si hacemos un Merge de los dos? Vamos a ver si coincide. Y parece que sí. Vamos a poner un poquito de transparencia. Para que se vea un poco más clarito. Y si ahora vamos a cualquier frame. ¿Qué sucede? Pues que va todo perfecto. Este es el nuestro. Y este es el original. Coinciden. Y esto lo sigue muy bien. Así que ahora esta cámara que hemos creado. De Unreal. Ya podemos utilizarla en Nuke. Bueno. Pues hemos visto cómo convertir. O cómo exportar una escena. Desde Unreal Engine. Incluyendo unos pocos objetos. Y una animación de cámara. Y cómo hacer que esa cámara. Funcione bien en Nuke. Con unas sencillas expresiones. Así que bueno. Espero que os haya sido de mucha utilidad. Si este tema me interesa. Igual podemos hacer más cosas. Ese estilo. ¿Vale? Con Nuke y otros programas. Pues bueno. Hasta la vista.